Pues si, un nuevo sorteo, el Samsung S8 Plus Ya hicimos el sorteo del Samsung S8 Llegó una española de maracena y se lo llevó a su casa Ahí tenéis la foto en Instagram si dudáis de que sea Tongo Y que ya ha habido muchos listillos que decían que sí Así que ahí tenéis la foto con la prueba Aquí en el Tongo señores es un sorteo, un pedazo de sorteo Porque estamos sorteando una gama alta que os podéis llevar gratis a vuestra casa Internacional, desde todos los países Requisitos para participar, como siempre el enlace a Clean Tenéis todas las acciones para que las hagáis Como sabéis, las obligatorias son eso Podéis participar solamente con esas que llegaréis hasta un máximo de puntos Si hacéis además las acciones opcionales Pues tenéis más posibilidades de ganar ya que tendréis más puntos Y pues eso, tenéis más acciones Este sorteo no sería posible sin la ayuda y la colaboración Como patrocinador de la tienda Tu Email Libre En la que se encarga de mandar el terminal al ganador Es una tienda española con sede en Galicia Que como estáis viendo, pues la página tiene un montón de productos de última generación Además de tablets, televisores A muy buenos precios, ahí tenéis todos los precios que tienen Os dejaré también enlaces en la descripción del vídeo Y además también tenemos a los compañeros de la web tecnófilo.com Una web que cada vez está teniendo más éxito Porque si veis la review, pues son bastante completitas Muy detalladas Además tienen las últimas noticias siempre En seguirlos en Twitter Tenemos dos colaboradores como canal de chollos en Telegram Para estar ahí informados de todas las ofertas y todos los descuentos Que suelen haber casi todos los días Como son el canal de todo ofertas Y el canal de China Base Deals Como compañeros de YouTube, pues está Dan Hunter Y los topes de gama, ahí están Que se han querido unir a este nuevo sorteo internacional Así que ya sabéis, participar Que esto no lo hay todos los días Os damos la oportunidad de llevaros este pedazo de smartphone a vuestra casa Totalmente gratis Como siempre, como solimos hacerlo en estos últimos sorteos Haré un directo en mi canal de YouTube El día y a la hora que se termina el sorteo Podéis entrar para ver en directo Pues como elijo al ganador Para que veáis que no hay ni trampa ni cartón Que todo es muy claro Y muy transparente Esto es lo que hay Otro nuevo sorteo Muchísimas gracias por participar Por darles apoyo a todos mis vídeos Al sorteo Y que sigáis comentando Sigáis dándole like A los vídeos Para que os siga viendo por el canal Y sobre todo Sobre todo Que tengáis muchísima suerte Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!